Y aquí tenemos a Alexander lavándose los colmillos. A ver hijo, lavarte los dientes. ¡Ay, qué lindo! Eso. ¿Quién se está lavando los dientes? Alexander. Y los dientes se lavan en la noche antes de dormir y en la mañana cuando vas a la escuela. Ajá. ¿Verdad? Ajá. ¿Te gusta lavarte los dientes? Ajá. Muy bien. A ver, enséñemelos. Dientitos. ¡Ay, qué lindos dientitos, hijo! Muy bien. Eso, otra vez. Muy bien. Ok. ¿Ya te lavaste los dientitos? Acuérdate que no se toma el agua y se tira, ¿ok? Ahora sí, lava el cepillo ya y ponlo en su lugar. Muy bien. Cierras a las dos. Muy bien. Ahora sí te falta la toalla porque te seques. ¿Dónde está? Té. Muy bien, excel. No.